Sentimiento Torito Estando contigo me olvido de todo y de mi Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que iluminas las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado yo no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que yo llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Yo tuve un sueño feliz Quise hacerle una canción y mi guitarra cogí Puse todo el corazón Concentré pensando en ti Volaron las palomas del milagro Escucha dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan herida Era en una playa de mi tierra tan herida A la orilla del mar Era que ahí estaba celebrándose una guira Debajo de un palmar Era que estabas preciosa con el color de rosa De tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía Nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño porque te pude besar Música Música Mujer, abre tu ventana Para que escuches mi voz Te está cantando el que te ama Con el permiso de Dios Porque la noche está oscura Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Yo te juro que ni el sol La luna ni las estrellas Toditas, toditas ellas Toditas ellas iluminan como tú Tú iluminaste mi vida Por eso, mujer querida Y yo te canto esta noche azul Por eso vengo a robarte Un rayito de tu luz Amor que por demás eres ajeno Que vienes a mis brazos temeroso Sabiendo que es mortal este veneno Que brindas con tus labios frigorosos Jugándote la vida en un beso Amor travieso, ajeno y peligroso Tú me has sabido querer así Discretamente Yo te he jurado Amarte así Hasta la muerte Amor que por demás eres robado Los dos hemos pecado de este modo Me tienes porque de ti se olvidaron No saben que tú guardas un tesoro En el divino cofre de tus labios Que cuando besas Ay amor lo entregas todo Ay amor lo entregas todo